Sus calles van a estar pavimentadas, sus calles van a estar alumbradas, sus calles van a estar con agua potable todas las casas, con drenaje. Yo lo voy a hacer, créanme lo que se los voy a hacer. Comprometido con ustedes, porque ya demostramos que sí se puede hacer, que sí cumplimos. Yo estuve aquí días antes de mi campaña, con las personas, y aquí está el señor que fue ministro Fritjón. Quiero decirle que le estoy cumpliendo, que estoy aquí respondiendo a la petición de todos ustedes, porque priorizo las zonas que más demanda de servicios tienen, y lo voy a seguir haciendo en este municipio. Gracias por ver el video.